De la Donorem... Y habrá un mecanismo para enriquecerse. Bueno, por eso una de las cosas que yo, digamos, o sea, si llego a lograr ser elegido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo primero que voy a hacer es renunciar a mi dieta. Vos sabías que está armado todo el sistema para que no... Ahora, pero digo, la política huele a mierda, digámoslo. Y pasan un montón de estas cosas que vos decís. ¿No te sentís muy solo dentro de toda esa podredumbre? No. Porque hay políticos buenos, nadie lo discute. Estamos hablando en general de este hartazgo que tiene la gente y la sociedad y bien se lo han ganado. No, no me siento solo. ¿No te sentís que vas a estar solo frente a todo eso? No, porque yo estoy de un lado donde hay más gente todavía que el lado de la oligarquía política, que es la gente de bien, la gente de laburo, la gente que cree en el mérito. ¿Sabés por qué, digamos, el que labura cree en el mérito? Porque se gana el esfuerzo. Claro, ellos no pueden creer en el mérito. Si ellos creen en el privilegio, o acaso... Es decir, ¿te das cuenta? Es decir, están presentes los privilegios de la oligarquía política. Digamos, cómo ostentan el poder en contra de la gente. Entonces, ¿sabés qué? Pero la gente honesta, la gente de bien, la gente que quiere vivir de su laburo, ¿sí? ¿Sabés qué? Somos más. Y te voy a decir algo, porque vos como madre, a vos te va a pegar en el corazón más que a ninguna. Digo, y esto le estoy hablando a todas las madres de la Argentina. ¿Vos sabés lo que me pasa cada vez que voy a un acto? Viene una mamá y viene con el nene. Digo, ¿quién trajo a quién? Y el nene, digamos, libertario, trae a la mamá. ¿Y sabés lo que me dice la mamá? Me dice, yo vengo acá porque sos mi esperanza. Sos mi última esperanza. ¿Sabés por qué? Para que no se me vaya del país. Hoy el 70% de los chicos de Argentina se quieren ir de Argentina. Y cuando vos le preguntás, pero mirá que si te vas no volvés más, la mitad de esos chicos se quieren ir igual. Entonces, una de las cosas, ¿sabés qué? Ok, ellos son más, ellos creen que son más. ¿Sabés qué? Yo le hablo a las madres de Argentina. ¿Saben qué? Si los liberales llegamos al poder, nosotros vamos a lograr que los hijos... O sea, Martina no se va a ir. Se va a quedar acá porque este va a ser un país digno para vivir. No con todos estos chorros de mierda. Perdón en el término. Porque vos sí tenés empatía. Hace falta más líderes que nuevos. Porque vos sí tenés empatía. La que ellos declaman tener y no tienen. Porque lo que vos estás haciendo es ponerte los zapatos del que sufre. Pero ¿cómo no pueden ponerse los zapatos del otro? Pero Viviana, te lo pongo más fácil. ¿Cómo pueden dormir a la noche, Javier? Pero vos te crees que para mí es más fácil meterme en esto que detesto o seguir viviendo de dar conferencias. Pero ya no podrías, digamos, dar un paso atrás. Pero es que no puedo. No puedo. No puedo. Vivo, digamos, o sea, vivo caminando por los lugares. ¿Vendés? Y la gente me dice, gracias por abrirme los ojos. Lo voy a decir literalmente. Vienen y me dicen, sacá los zapatadas en el culo. Es decir, ¿cómo volvés para atrás? O sea, estás despertando gente. Estás despertando gente. Gente que se despierta, se despierta. ¿Sí? Y empieza a entender el valor de la libertad. Y dice, ah, no, bueno, ahora andá y peleá a vos. No. O sea, por eso, vendedos, o sea, ok, se agotó la batalla cultural en mi caso. Tengo que pasar a dar el paso a pelearle de cara a cara a estos tipos. A ver, están, digamos, las imágenes de cada vez que voy a un lugar. O sea, nosotros convocamos desde redes sociales. Vamos a los actos con un megáfono y con nuestros autos. Y si vos te fijás y seguís mis redes sociales, la cantidad de gente que metemos es impresionante. Vendedos, o sea, nosotros caminamos por la calle sin seguridad, solos, solos. ¿Me comprendés? Entonces, es más, Argentina está despertando. Yo el otro día...